Hoy estamos muy felices, contentos, al fin, después de siete meses de espera, de soportar y colaborar con una pandemia, hoy abrimos las puertas tanto del casino de Costanera como del casino sucursal Hipódromo Avenida Centenario. Muchas ganas de trabajar y muchas familias esperando este momento. Esta empresa da trabajo a más de 1.200 familias correntinas, así que hoy estamos realmente a la expectativa y muy contentos. Fue un día de mucho trabajo, ya que abrimos a las 9 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada. Lo que te quiero contar un poquito es el protocolo que vamos a tener con los clientes. En este momento no funcionan las mesas de paño, es decir, la sala tradicional, lo que era ruleta, póker, blackjack, juego de cartas, no está funcionando. Solamente las máquinas tragamonedas, con un distanciamiento social de 2 metros, podrás apreciar que están distanciadas. Entonces, cada cliente mantiene la distancia prudencial que debe ser así, ¿no? Con la gente de control y seguridad, tenemos los controles pertinentes en la puerta. Hay una sola puerta de entrada y una sola puerta de salida para evitar la circulación dentro del local. En el local se hacen los testeos de temperatura, de olfato, se hace también la declaración jurada, como en la mayoría de los locales, y recién ahí la persona tiene el acceso hacia las máquinas. El cliente que entra, entra solamente a jugar, es decir, a ocupar una máquina. No puede andar deambulando dentro del local. Cuando va a cambiarse de máquina, llama a un asistente y el asistente le hace un seguimiento por cada una de las máquinas donde va jugando. Este seguimiento se llama sistema de trazabilidad y ha sido diseñado especialmente para casinos del litoral.